¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50. Jesús gritó y dijo, Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. El pecado es tiniebla porque me aparta de Dios que es pura luz. Por eso cuando uno hace el mal, se esconde, busca la oscuridad, que nadie lo vea. Y esto lo hacemos desde que somos pequeños. Un niño hace algo que está mal y se esconde, o esconde lo que dañó. El que quiere ser seguidor de Cristo debe amar la luz y aborrecer las tinieblas. Es decir, amar la verdad, la sinceridad, la transparencia, la diafanidad. Es lo que se ve en esas personas en las que uno puede confiar, porque no tienen doblez, no tienen doble cara. Uno sabe que lo que te dicen, eso es, no te van a engañar, te puedes apoyar en ellas. Lo contrario a eso lo tenían los fariseos, hipocresía. Por delante decían una cosa y por detrás era otra. Cuando les convenía y querían sacar algo, adulaban a Jesús, pero era para ponerle zancadilla. Nosotros, hermanos, debemos aborrecer mucho esa manera de obrar en nuestra vida personal y en nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos ser sencillos, veraces, sinceros. A veces la gente, nosotros mismos, no le damos mucha importancia al pecado de la mentira. Y sin embargo, San Juan, en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, cuando está hablando del cielo, de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, dice, Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que San Juan pone el pecado de la mentira como un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Hasta entre los hombres es algo tan abominable que ninguno de nosotros se atreve a confiar en una persona mentirosa. ¿Cómo sé que no me va a engañar otra vez? La mentira es una de las cosas que más rompe las relaciones humanas y se opone directamente a Dios, porque si Dios es pura luz, es pura verdad, el pecado es pura mentira y oscuridad. De hecho, el Señor mismo llama a Satanás padre de la mentira. Es lo propio del demonio. Por eso el Señor nos invita a que si queremos ser hijos suyos, debemos amar la luz, ser sinceros, reconocer nuestras faltas, llamar a las cosas por su nombre. Mientras vivamos en este mundo, vamos a cometer errores, a tener caídas y pecados. Pero si yo reconozco ante el Señor mi pecado, Él me perdona, aunque caiga un millón de veces. Pero si yo, en vez de reconocer lo que estoy haciendo mal, me escondo, trato de disimular las cosas, de esconder lo que hice, de que nadie se dé cuenta, de contar las cosas a mi favor, adornándolas con muchas mentiras, por supuesto que ahí Dios no me puede perdonar, no me puede sanar. Y para alcanzar esa luz, el mismo Dios nos presenta a su madre como faro luminoso. Si la vida es un camino, y este camino a menudo resulta oscuro, duro y fatigoso, ¿qué estrella podrá iluminarlo? Benedicto XVI, en su encíclica Spesalvi, escribió que la Iglesia mira a María y la invoca como estrella de esperanza. Dice así, Durante nuestro viaje común por el mar de la historia, necesitamos luces de esperanza, personas que reflejen la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. ¿Y quién mejor que María puede ser para nosotros estrella de esperanza? Por eso pidámosle a ella que nos alcance esta hermosa virtud de la veracidad, que también nosotros seamos luz para iluminar este mundo de tinieblas y para guiar hasta Cristo a tantas almas que están perdidas en el error, la ignorancia, el pecado y la desesperación. Dígamosle, Madre, que nos llenemos tanto de ti, que tu luz se irradie a través de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.